Listo, Tuto. Bueno, su merced nace acá en el municipio de Chipaque, ¿cierto? Sí, acá en Chipaque. ¿Sus estudios los realiza? Aquí en una escuela Géneri. Sí. En la primaria. Y en el tío décimo, el bachillerato. El bachillerato. ¿De dónde nace esa hermosa idea de recopilar objetos, artículos, fotos? ¿De dónde, Tuto? Yo cuando tenía 5 o 6 años me gustaba colisionar muchas cosas. Piedritas, monedas, lo que tenía mi alcance. Sí. Y ahí fue la idea. ¿Y a partir de qué año comienza? Con esta hermosa, o sea, ya como el local, el negocio con sus antigüedades. En 1984, una venta de cerveza. O sea, fue cantina primero. Fue cantina, sí, pues, íbamos comprando. Y me dice usted que quienes bautizaron el negocio fue la gente. La gente porque me ordené a plata para comprar mesa. Mi papá me trajo unos trompos por allá del campo. Me colocamos y la gente se sentaba ahí. Sí. Y yo cuido trompos bien grandes que no se podían ni mover. Creo que la gente colocaba la sombrera como una mesa. La gente le colocó un hombre a los fronquitos. Bueno, y ya fue pasando el tiempo, fue coleccionando, coleccionando. Sí, ya venía la gente del campo. Y decía, tengo una plancha para el aire, tengo un revesmero, tengo un sujón, tengo un calabaza. Y dije, pues, chéganme, lo llueve para el pancuitra ahí. O sea, que ese artículo más o menos de qué tiempo es, de qué tiempo data. Por ahí es de 1920, debe ser más o menos. Uy, joder, pucha, o sea, que hoy tiene 100 años. Pero en 2020. Pero en colombianos se han conseguido muiscas originales. Imagínese, o sea, piezas que datan de la época de la colonia. Acá miramos que hay cuatro romanas, cada una tiene una forma distinta. Más o menos de qué, de qué tiempo atan esas romanas que tiene acá colgadas. Pues la más curiosa es la que tiene el balucito de hierro. Sí. Y es de 1940. Está llegando por ahí del 50 en la época. Todas estas romanas conseguidas en donde acá en Chipaquí. Aquí en Altena, en Chipaquí. Bueno, yo tengo entendido, Tuto, que la gente muchas veces viene aquí a traer sus artículos antiguos para la venta. Sí. Pero usted también ha ido a las veredas fuera de Chipaquí a conseguir también, ¿cierto? Sí, no sé, no recorrí a todas las veredas, preguntaba a la gente, ¿qué tiene para vender? Sí. Ya tengo tal artículo, entonces ya ibas a las casas de ellos. Esto es una rueda, eso es una rueda de alguna carreta. Sí. Más o menos, ¿de qué tiempo atará? Desde el 1925, ¿verdad? 25, imagínese. Y esa, me imagino que esa rueda fue fuera de Chipaquí, ¿o fue acá en el pueblo? No, acá en la abelera. Sí, la consiguió acá. La conseguimos acá. Esto pertenece también a un arabo, ¿no? Sí, un arabo, no, no, bien decirlo. No, ese es un... Ah, sí, un yugo. ¿Un yugo? Sí, un yugo. También de acá de Chipaquí. Bueno, esto es un Rubicón, o sea, una especie de pocillo, ¿cierto? Sí. De la época, nada más ni nada menos que el expresidente Mariano Ospina Pérez. O sea, imagínese, este Rubicón data del año de más o menos 1946, 47. Sí. Que fue cuando él estuvo como presidente. Sí, sí. Esto, este artículo, ¿dónde lo encontró, Tuto? En la chaterrería, aquí en el sur de Bogotá. Imagínese, Ospina Pérez. Presidente, está marcado. Presidente. Está contramarcado. Sí, como alguna, esa sí es una reliquia. Claro. O sea, una especie de pocillo de la época. Sí. No se mira a la vuelta de la esquina. No, claro, para conseguir hoy en día una pieza de estas, es que ni en un museo. No está, no creo que me voy a tener esa. Difícil conseguirlo. Bueno, aquí ya nos encontramos como tal en lo que es el negocio, el negocio de Tuto. Su compra-venta de antigüedades. Acá vemos una tuba, Tuto. Esta tuba, más o menos, ¿de qué año es? Es de París. ¿Es de Francia? De Francia, sí. No, pero en 1800. ¿1879? 1879. ¿A quién se la compró, Tuto? ¿Recuerda? A un vecino de acá del pueblo, pero no lo recuerdo muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo la compró? Veinte años. Dentro de los artículos que vemos que tiene Tuto, vemos que este es un botiquín, ¿cierto? Sí, un botiquín. ¿Este botiquín a quién perteneció? A la señorita Leticia Costa. Sí. Él era bisnieta de Juan José Rondones de Pantano de Vargas. ¿La señorita Leticia Costa era bisnieta? De Juan José Rondones de Pantano de Vargas. Sí. Sí, él era bisnieta. ¡Uy, pucha! O sea, ¿cuánta historia? Sí, el papá era homeópata. Sí. Y ese botiquín que perteneció el papá él. ¿Ese botiquín cómo lo adquirió, Tuto? ¿Se lo regalaron o...? Se lo compré a ella porque vendió todo lo que tenía y yo logré comprar esa más un espejo. Sí. Y esto viene así, como viene acá, ¿verdad? Así, así como está mejor. O sea, está intacto tal cual se lo compró a ella. Sí. No necesito ningún para la escuela. Está exacto como me venía. Esa es de 1900. O sea, el botiquín. Como 1890 casi para el 900, me decía ella. Es el botiquín. El botiquín. ¿Y en qué año lo compró? Tengo que ha sido por años 80, ¿no? Sí. Más o menos. Y esto aquí, mire, aquí viene. ¿En la parte de abajo también se abre? Sí, sí, también se lo mire. ¡Uf! Tiene más. ¿No voy así, eh? Doble fondo. Sí. Y mi latín se puede abrir, ¿ver? Imagínese, una belleza de botiquín. Es madera. Madera, es madera excel. Claro. O sea, y está tal cual como lo compró. 122 años. Más o menos tiene ese botiquín. Y ella me ha regalado una jeringa que tiene más de 100 años. Sí. Es una jeringa. Está un poquito resundida, pero es como de... como de 4 centímetros de largo. Es una belleza de reloj, ¿no? Sí. Si usted vendiera el reloj, ¿cuánto pediría por él? Está valado por él de 1.800.000. Esta es otra pepiza. Acá también, aquí tengo este cristo que yo le toca a la colonia. Es todo de madera, tanto en la cruz como en la cruz. Se le llaman potencia, Diego, porque es que ellos son muy potentes. Se le llaman potencia lo que llevan la corona, sí. Acá, ¿qué más tenemos escrito? Mira, acá tenemos otro reloj. Un reloj. Este está por ahí en 1.000.000, también 1.800.000. Sí. Este es como otro botiquín, sí, Diego. Botiquín antiguo. También otro botiquín antiguo. Acá tenemos lámparas. Lámparas. Las dos que están ahí, las dos lámparas, son totalmente de cobro. Aquí vimos que te vas al nombre antiguo del negocio. Ah, sí, de los tronquitos. Los tronquitos. Y allá se mira una... Pero, o sea, como tal, fue primero negocio tienda, cantina. Venta de cerveza. Venta de cerveza. Y ya surgió la idea de irle adornándolo con... Con antigüedades. Desde que empecé ya lo había adornado con antigüedades. Con antigüedades. Desde que yo nací empecé a coleccionar chécheres. Imagínese cuánta cantidad. Y allá hay una, allá, se mira, una recipiente. Sí. La recipiente que está allá. Sí. Sí, sí. Que tiene... Es un eso que se llama caldejeta, es hora de la iglesia de Puente Quetame. Sí. No, la iglesia de Quetame. ¿Para qué lo utilizaban? Pues para echar el agua bendita. Era la iglesia. De abajo, la base es de aluminio y arriba es de placa. ¿Esto qué? ¿Esto es un sable? Estos dos... Sí, el sable es de 1800, es un... De 1840. El que tiene la cabezita aquí... O sea, el primero. El que vemos a mano izquierda. Izquierda. Y el otro, sí, es de aquí, los condenadores que le ponen acá en la vereda. Acá en la vereda. Son de... Tienen firmados. Sí. En la espada, en la cara. Sí. Y son de 1877. Tienen firmado y está con la fecha. ¿Cuánta historia acá hay guardada? Muchísima. Sí, es de... Allá sigue un estribos, que tiene unos estribos en... Tiene una colisión de estribos. Sí. Que tiene unos curiosos y... No los he visto, pero más tarde los... Me dice que... Bueno, Tuto, esta belleza de cuadro, esta reliquia de cuadro, es de Nuestra Señora de Belén de Uvaque, ¿no? Sí. Más o menos, ¿de qué año es? Es de 1942. ¿Lo consiguió en donde? Acán Chipaque, sí. Acán Chipaque. Dice... Nuestra Señora de Belén de Uvaque, Segundo Congreso Mariano Nacional de Colombia. Uvaque, 9, 10, 11 y 12 de octubre de 1942. Bueno, Tuto, ¿qué hay detrás de esta cajetilla de cigarrillos? Es una cajetilla de cigarrillos piel roja. Sí. Mi padre duró más de 70 años fumando cigarrillos de este sin filtro y decía piel roja, pero letra imprenta. Sí. Y esta está en letra pegada. Tiene 98 años. 98 años sin estar cajando de cigarrillos. Aquí les taparon un poquito. ¿Y si nos fumamos ahorita o no? No, no podemos... Se pierde la gracia. No, pero... No, y salimos de acá derecho al centro de salud. Sí. Ahí espero, así de ahí. Y la mirada rápida, si no, 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 no lo alcanzamos. No lo alcanzamos. Ah, eso sí era de... Este paella ha sido pintufo, mirá, de un vertón, de un vertón. ¿Este? ¿Este paisaje? No, pues sí. Eso lo mandamos a hacer el marco. Se ha pintado en triple. ¡Qué belleza! Muchos de nosotros alguna vez entramos a donde Tuto, a los tronquitos, a las antigüedades la telearaña, a comprar helados, álbumes de láminas. Sí, de los primeros que salieron, se pegaban las figuritas con colbón o con pegastit. Y como todo en la vida es evolución, llegaron los álbumes modernos, con láminas autodesivas. El premio para llevarlo era llenar el álbum, para reclamar un balón, una bicicleta, en fin. Esa es otra faceta de Tuto, vender alegría y fantasía a los niños de Chipaque. Cada visita era una nueva sorpresa, pues no podíamos ser ajenos de observar tantas y tantas antigüedades. Podría decir que esta casa tiene su propia magia, tiene su propia historia. Chipaque es su historia, bosque de nuestro padre. Esa era a mi Emilia Ángel. ¿De doña Emilia Ángel? Sí, me lo regaló. Y este era el de familia de Núñez. Ella tiene, ella es 1906. Sí. Es familiar de los de Colorado. Ven para la iglesia. Ven para la iglesia. Dice, ¿qué? 1906. O sea, él también aquí, chipaquense. Este señor. Tú tuvieras esta colección de botellitas de whisky, de brandy. Pues las he ido, coleccionando las reales de tiempo. ¿Cómo es esta más belleza? Las líneas están llenas. ¿Qué? Ellos. Más que es mi papá. Y este es mi abuelo. Tuto, ¿esta belleza del cuadro de qué año es? Es de 1926. Sí. Perteneció a la señora custodia... ¿Custodia? ¿A la señora custodia? ¿A la esposa del difunto Jeremías? Jeremías, sí. Acá dice... Escuela rural de San Miguel. Colegio infantil. Escuela... Previste lo señor doctor Julio Zahogal. 1901-1926. ¿Esto de quién era, Tuto? Era de un puñado de un bloc de banco. Sí. Para mirar, señor que es raro, no era para la iglesia. Sí. Esto es en... Los cubiertos son de madera. Y luego, Carlos, en... Como cocinaban con leña, en la cocina anterior se abajó el cuadro. Se llamaba unos 70 años de antigüedad. Hermoso. ¿Este cuadro de quién es? ¿El cuadro que está al pie de las cucharas? Va a ser de Próspero Pinzón. ¿El quién es? Antiguo, no sé quién es, pero está firmado. Es un olio antiguo. ¿Un olio antiguo? Sí, y el marco de espalos de rosa. ¿También lo consiguió acá en Chipaque? Sí, acá en Chipaque. Uy, acá hay muchos objetos, Tuto. Acá dentro de este... De aquí dentro de este gabinete. ¿Qué guardamos acá dentro de este gabinete? Hay una frontera. Sí. Que es en inglés. ¿Más o menos de qué año? Hay de 1800, un puño. No, esto cae en un oro. Está echapado en oro. Sí. Ahí se pertenece. Ah, este era de la señora Emilia Ángel, veo. ¿Cuál? De la señora Emilia Ángel. Sí, esa es de la Emilia Ángel. Esta campana perteneció a la señorita Ricardcín D'Ángel. ¿A la profesora Ricardcín D'Ángel? Era profesora de una vereda de aquí, ahí. ¿Era una campanita de qué? Pues cuando salían a recreo, cuando volvían a entrar, pues entonces tocaba la campana. Tuto, ¿y aquí esto qué es? Es una... Aquí trae una base, quizá en el último momento, para colocar los huevos. Y estas eran copas que tenían ahí de... Ah, aquí colocaban huevos. Sí, aquí trae una base en el último momento para colocar 12 huevos. Y esto es para fumar las cosas de agua abierta. Tuto, acá miramos que tiene... ¿Esto qué es? Yo acá veo que tiene un arma. Yo tengo colección de armas antiguas. Sí. Yo he comprado aquí en el vereda. Tengo yo, dice, pues, no acá es así. Y de Jaime Bájaro en el camión. Sí, no hablamos de política, pero... Él pertenecerá al M-19, ¿cierto? Sí, no está firmado letras con oro. Está firmado ya. Sí. Pero usted nada que ver con esa ideología o no. Simplemente la colección. Sí, es colección. Uy, tiene esta la caneca del chavo del 8, mi hija. Esa caneca, ¿de dónde la consiguió, Tuto? La caneca, sí, donde está el televisor. ¿Esa era mi papá? Sí. ¿Esa era mi papá? Pero la utilizaban para qué? Para echarse el guarapo. Ahí preparaba el señor Torres. El señor Torres preparaba ahí el guarapo. ¿Cómo dice? No, 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 no. Esa es la de preparar el sulfato, pues negarlo. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Cómo en vez? Está funcionando. Este fue una bella electricidad. Este reloj debe valer sus pesitos, ¿no? Sí. Hay unos 14 milímetros de perro. Imagínese. ¿Tú esta colección de llaves también la fue recogiendo, no? botellas colecciones de botellitas de whisky, de brandy, de cerveza, pipas, esta colección de pipas, tuto, yo la fui adquiriendo, si, hermoso, ven esto, la plancha que usted me dice que es de planchar corbatas, ¿cuál es? para planchar sobre la estufa, para planchar corbatas, para planchar la colocaban encima de la estufa de carbón, si, y planchaban corbatas con eso, y esta otra, que es común, la plancha de gasolina, plancha de gasolina, si, pero es común, pero aquí hay otra que es diferente, ya le uso a las otras, esta plancha es inglesa, si, de gasolina, de gasolina, de gasolina, ¿de qué año data? de 1960, y esta plancha que está acá encima de la silla, también es inglesa, y están funcionando, sirven, sirven, bueno, tuto, ¿cuál es la historia aquí detrás de esta radiola? pues, esta radiola, si, una señora que me regaló esta cajita, si, que era para guardar café, y yo le mandé elaborar el resto, y aquí estuvo hace unos 10 años, don Gediondo, el de Pedro González, don Gediondo, si, don Gediondo, vino a comprársela, vino a comprársela, vino a comprársela, y yo no la vendí, está bonita, pero en esta ocasión, ¿él se llevó algún objeto de acá? algún, compró que no, no, unas planchas de carbón y otras cosas, pero, como comunes, pero no, si, también me gustó una maraca de dorada, si, tiene como 60 años, pero se aporta un cuadro de arriba, ¿eh? tuto, esto es un sable, ¿cierto? si, es de 1877, ¿está contramarcado? si, está contramarcado acá, y sin más, una firma, y con la fecha, ¿cuál cuadro, tuto? este era la señorita Leticia, si, ese cuadro, Leticia Acosta, el divino rosa, igualmente, esta repisa, mire, la repisa de piedra, una pizarra, una pizarra, el señor Torres y la señora Isabel, ¿cuánta historia, no? le voy a sacar una foto, ¿toda la vida? 93 años de vida, 93 años tenemos acá, más 93, yo soy uno de los más antiguos de Chipaque, bueno, tuto, esta colección de estribus, desde hace cuánto la persona lo comenzó a recoger, hace 30 años, hace 30 años, ¿cierto? sí, y estos estribus, todos pertenecen acá, al municipio de Chipaque, o desde otras partes, casi todos por acá, casi todos son de acá del pueblo, hay unos pequeños, que me trajo en aquello, que lo han conseguido en el llano, sí, y son estos, no son tan comunes, Uy, no, es que esto es antiguo, o sea, esto es de lo más viejo que puede haber en estribus, de resto, la mayoría de estribus son de acá del municipio, y aparte de eso, ¿a qué lugares ha recurrido, en qué ciudades ha obtenido objetos? No, más que todo aquí en Chipaque, el 90% de artículos de acá del pueblo. O sea, que toda esta cantidad de reliquias que hemos visto, toda esta cantidad de objetos son de Chipaque. Son de Chipaque. Imagínese cuánta historia hay detrás de cada objeto. Inclusive, este caballo, lo echaron a llorar en una vereda. Sí. Y hace poco, unos 10 años, le pregunté a él como un año, y en su moción le dejó ese caballo. Digo, el dueño de este caballo tiene 50 años de muertos. Esa es una alcancía de la parroquia. ¿Cuál era la alcancía de la parroquia? Esta. O sea, venía con el cuadro? Sí, todo así. Sí. Y iban de casa en casa recogiendo el limón. Le daban caucho ya en las casas, y se hasta quemó aquí porque te ponían veladoras. Sí. Le daban que echar limón ahí. Perdón. ¿Tuto? ¿Y cómo vino a dar esa alcancía? La mamá de un padre que estuvo aquí... Sí. ...el tiempo haciéndola. O sea, se lo regaló. Sí. Bueno, Tutu, acá en esta pieza ya hemos recorrido dos, tres piezas. En esta pieza, vemos que esta es otra alcancía similar a la de la iglesia de Chipaca que se tiene. Es más antigua. Esa es de otra iglesia de todo el municipio. Sí. ¿Cómo hizo para adquirirla? A una niña no me la apreció. Sí. ¿Ese qué es? El niño que está ahí en Porcelana. Ese niño es de las palomas. El niño es de la paloma. San Antonio de Pagua, ¿cierto? Sí. La señora Rosa López. ¡Ay! La olla express que era de Don Matías Torres. ¿Esa era Don Matías Torres? Sí. Una olla express. Sí. Don Matías Torres. El niño que regaló el reloj para la iglesia. Él que regaló el reloj. Venga, pero esto cómo... ¿Y funciona? Funciona. Está el pito y el tapón de seguridad. Sí. De 1900. Y dice, oye, expresa, concha marcada. Oye, expresa. Tuto, a ciencia cierta usted sabe más o menos qué cantidad de artículos tiene. ¿Cuánta cantidad de artículos pueden haber aquí? Por ahí uno de ocho mil. Imagínese. Tuto, los dos llevamos mucho tiempo hablando, dialogando con esa idea de que Chipaque tenga su museo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Todavía conserva la esperanza de que alguna vez de pronto en las alcaldías nos den esa opción de que por lo menos Chipaque cuente con un salón museo? Sí, tengo fe de que sí. ¿Cuál es la idea? Que esta fotografía no se quede solo en página. No. Que Chipaque tenga su salón museo, que tengamos una puerta abierta al turismo, que vean nuestras raíces, nuestra idiosincrasia. Y qué mejor que contar con usted que tiene más de ocho mil artículos para hacer diferentes exposiciones. No que de pronto el salón museo sea lo mismo, sino estarlo variando. Está rotando la mercancía. Está rotando la mercancía. ¿Qué tal le parece esta idea? Muy bueno. Entonces, sí, la gente, el turista dice, pues a ver un museo, a ver un museo. Los niños pequeños, ya hago un museo, hago un museo. Entonces, aquí está muy reducido y si no tengo campo. Es que no hay espacio. Vea, recorrimos el local, recorrimos la bodega, recorrimos tres habitaciones. Bueno, Tuto, para nosotros como la página Chipaque su historia, que es una página que se encarga de resaltar las personas que han hecho patria, que han hecho patria por nuestro municipio, una de esas personas es usted, Tuto. Entonces, por parte de nosotros le damos gracias por tener ese amor, ese sentido de pertenencia hacia Chipaque, de recolectar y recuperar todos estos artículos. Usted más nadie sabe que detrás de un artículo hay muchas anécdotas y muchas vivencias. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros es un orgullo que usted nos haya abierto las puertas de su casa, nos haya permitido hacer este recorrido. Ir. Bueno, Tuto. Bueno. Gracias. Gracias por todo. Gracias por habernos recibido acá. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Y qué más, señor Torres? ¿Bien? Ay, pasa bien, señor. ¿Está aquí en él? ¿Usted se acuerda del difunto Pablo Ortúa? ¿Sí? Bueno, ¿es cierto? Sí. ¿Pablo Ortúa? Claro. Eso. Yo soy nieto de él. ¿Esto? Sí, señor. Ese... Su mamá huele a él a vaquero. Sí, señor. ¿Tuto? 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 ¿De dónde nace esa hermosa idea de recopilar tantos objetos, artículos, fotos... Sí. ¿De dónde nace? No sé. Ya viene como... Cuando yo tenía cinco años me empezaba a coleccionar muchas piedritas y monedas. Sí. Es como que le nace a uno eso. Sí. ¿A partir de qué año nacen los tronquitos? A partir de 1984. Chispaque es su historia. Bosque de nuestro padre.